Otro puente No sé por qué, pero este siente que se menea mucho más que aquel Esto se menea mucho, señor Este se menea mucho más que el otro Lo miro que está más reforzado, pero No sé por qué menea mucho más que aquel Como pueden ver ahí en la grabación Ahí está el otro puente Acá hay mucha vegetación Y les recuerdo, estábamos en campamento O guerrilleros Acá la entrada vale en dólar Y pues Es bonita la experiencia acá Verla La inteligencia que tenía la guerrilla Versus métodos o tácticas de guerra No creo que logren escuchar los ruidos que acá hacen Continuamos caminando Continuamos caminando Pues aquí vamos Aquí vamos Acá vamos caminando Aquí vamos Casi casi Lo logramos Y acá dice que es la salida Bien Olvido Así más